Durante el pasado mes de septiembre se pusieron a disposición judicial en la comunidad valenciana como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial. Un total de 204 conductores, entre ellos 63 por conducir sin permiso o licencia, 135 por hacerlo bajo los efectos del alcohol, 4 por conducción temeraria, 1 por exceso de velocidad y otro bajo los efectos de las drogas. Yo creo que no, no conducimos bien, pero yo también. Hacemos las cosas a veces sin pensar, pensamos que está todo bien, no hacemos las señales, no las respetamos y la gente joven todavía menos. Beben, se piensan que porque lleven una copa no nos pasa nada y al contrario, muchas cosas de las que pasan a la gente joven es por eso, porque no respetamos las señales, nos da igual las drogas, el alcohol y entonces eso pues no vamos bien. Yo pienso que se deberían penalizar cosas como, por ejemplo, no poner el intermitente cuando vas a girar, cosas por el estilo, porque casi nadie lo hace y muchas veces eso genera una confusión y se pueden producir accidentes. En Valencia se actuó contra un total de 31 conductores por carecer de permiso o licencia, 73 por conducir bajo los efectos del alcohol, 3 por conducción temeraria y 1 por conducir con drogas en el organismo. En Castellón fueron 11 conductores los que carecían de permiso, 16 conducían bajo los efectos del alcohol y 1 no respetaba la seguridad vial. No, conducimos más bien, mal, la verdad que sí, sobre el alcohol y eso, sí, sigue pasando que no tomamos conciencia todavía de que no debemos hacerlo. El solano puede conducir sin carnet, porque no sabe ni los discos ni nada, entonces va a ciegas, entonces puede correr y atravesarse uno y te pilla, muy fácil, ¿por qué? Porque no sabe ni los discos de las señalizaciones ni nada. Fatal, una persona que beba alcohol y vaya bien bebido, esa persona no sabe lo que hace, ni conducir, ni frenar, ni dónde tiene que frenar, ni nada, apretar el acelerador, sí, pero el alcohol, conduciendo yo creo que no se debía de probar, pero nadie. Considero que la gente últimamente no conduce todo lo bien que debería conducir, tenemos las mujeres fama de conducir peor que los hombres, pero algunas veces somos más prudentes, pero se debería respetar más las normas de circulación a la hora de los pasos de peatones. La gente, no sé, los pasos de peatones no tenemos la conciencia de que hay niños, de que no son conscientes, de que no pueden saltárselo sin mirar primero. En la provincia de Alicante se actuó contra 21 conductores que carecían de licencia, 46 se encontraban bajo los efectos del alcohol y uno no respetaba los límites de velocidad.